...del déficit. El diputado de Izquierda Unida, Manuel Baena, pregunta a la Consejería de Salud por dos estudios epidemiológicos sobre la Ría de Huelva que, según los medios de comunicación, ha llevado a cabo la Junta. Quiere saber si estos informes existen y si han sido entregados al Defensor del Pueblo, dado que, ante la falta de respuesta de la Administración, este órgano había encargado con su presupuesto un informe a la Sociedad Española de Epidemiología.